hola hoy les voy a enseñar a hacer otra linda diadema con cintas trenzadas y flores para el cabello para esto vamos a usar los siguientes materiales vamos a utilizar para la diadema dos tiras de cinta color verde agua de aproximadamente 45 centímetros de largo dos tiras de cinta color perla de aproximadamente 45 centímetros de largo y 7 milímetros de ancho una tira de cinta color melón también de 7 milímetros de ancho de aproximadamente 3 metros de largo vamos a usar también silicón líquido tijeras luego también vamos a usar para la parte de la flor cinta color perla de dos centímetros y medio de ancho vamos a cortar aproximadamente 20 tiras y para la parte central vamos a necesitar aproximadamente 30 centímetros de la misma cinta además de ello vamos a usar una diadema de plástico color blanco entonces a listo materiales y estén súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta bonita diadema con cintas trenzadas y flores para el cabello para nuestro siguiente modelo de diademas vamos a trabajar en esta oportunidad este con tres colores de cinta en este caso dos color verde agua una blanca y una color rosa vamos a distribuirlos de la siguiente forma vamos a pegar hacia la parte posterior voy a colocar silicón líquido y luego de eso voy a pegar en la parte central y la de color blanco hacia este lado hacia el otro lado la del color este celeste ahí y al otro lado también la del otro color este celeste de esta manera vamos a echar ahí una pizca de silicón líquido vamos a montar aquí ligeramente porque estamos trabajando con una cinta este con una diadema en este caso que va de más angosto más ancho entonces este yo en este caso las estoy montando ligeramente para que queden bien al inicio porque luego en la parte más ancha que es de aproximadamente dos centímetros y medio este ya van a entrar este parejas las tres cintas ahí está entonces tenemos esto y luego vamos a pegar hacia acá la cinta en este caso de color melón este claro vamos a pegarle así hacia este lado ahí está y vamos a esperar unos pequeños segundos que se que volteamos y nos va a quedar así las tres no en este caso verde agua blanco en el centro y verde agua nuevamente y luego la de color este melón hacia el otro lado vamos a iniciar el trenzado ahí como les digo al inicio vamos a juntarlas para que ya después en esta parte ustedes se observan ya van a quedar así de esta forma ahí está entonces vamos a iniciar el trenzado de esta manera tenemos aquí la del color rosa y vamos a iniciar el doblez de esta forma ahí miren ustedes y vamos a pasar por debajo de la del color blanco y vamos a volver a hacer el doblez de esta forma vamos a pasar por la del color verde ahí estamos vamos a pasar vamos a acomodar así y estamos ahí en la primera parte siempre ajustando bien ahí luego de eso vamos a trenzar por debajo de la del color verde así vamos a pasar debajo y vamos a tejer sobre la del color blanco en este caso vamos a hacer dos vueltas dobleces 1 y 2 ahí está nos va a quedar una especie de mini moño luego levantamos y pasamos por debajo de la del color verde de la del color verde agua damos la vuelta miren ustedes hacia el otro lado y luego nos corresponde trabajar el tejido sobre la del color verde agua con un solo doblez ahí vamos a acomodar y vamos a hacer este un solo doblez ahí va y va debajo del color blanco ahí observan ustedes un solo doblez y un solo doblez de la misma forma que va a ir debajo de la del color verde vamos acomodando fijándonos que vaya quedando muy bien ahí está por el revés va quedando de esta forma y ahora nos toca pasar por debajo de la del color verde y sobre la cinta blanca entonces vamos a acomodar y aquí es donde nos toca hacer dos vueltas entonces va un doblez ahí están ustedes viendo y dos dobleces va debajo y continuamos hacia el otro lado de esta manera como nos va a ir quedando en la parte central donde está la cinta blanca nos va quedando una especie de pequeños mini moñitos y en los lados verdes nos va a ir quedando como unos es una especie de trapecios o algo por el estilo entonces miren hacemos el doblez ahí levantamos pasamos hacia este lado entonces doblamos de esta forma una vez que está así doblamos para este lado ahí está de esta manera vamos a seguir toda la secuencia ahora nos toca por debajo bastante fácil y sencillo vamos a seguir toda la secuencia simplemente repitiendo y cuidando siempre la atención para que nos vaya quedando muy bien formada la diadema damos aquí una vuelta dos vueltas entonces repetimos son dos vueltas en la parte blanca y una en las de color en este caso verde agua ahí está yo en la parte final del video les voy a poner este los largos y las medidas de las cintas ahí está miren nos toca la del verde agua que es una sola vuelta y pasamos por debajo de la de color blanco de esta forma y nos toca nuevamente una sola vuelta por la del verde agua ahí vamos acomodando y ahora nos tocaría pasar por debajo y hacer la doble vuelta en el color blanco ahí va una y dos como les repito queda una especie de moñito así el centro y en los otros lados va a quedar de esta otra manera entonces yo voy a continuar avanzando para mostrarles cómo vamos a hacer la parte final de la diadema y luego a esto adicionarle lo que van a ser las flores entonces aquí yo ya avanzado lo que sería toda la diadema y simplemente ya estamos terminando de esta forma al igual que hemos empezado continuando el tejido de la misma manera ahí vamos a voltear y ya prácticamente estamos finalizando entonces lo que vamos a hacer es pegar las cintas por la parte del revés de esta forma vamos pegando ahí colocamos silicón líquido y vamos pegando de la misma manera ya habíamos iniciado pegamos hacia atrás una cinta la otra y por último la del color blanco luego vamos a cubrir ahí está de esta manera pegamos ahí vamos acomodando ahí que esté todo bien puesto y vamos a finalizar con la última parte de la cinta posteriormente vamos a cortar y ya con eso habríamos terminado lo que sería la diadema y vamos a iniciar la flor que va a decorar esta bonita diadema entonces para la parte de la flor vamos a cortar tiras en este caso de cinta color perla de 8 centímetros de largo y 2 centímetros y medio de ancho vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile y vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar así hacia este lado y vamos a colocar en la parte inferior una pizca de silicón líquido una vez que lo tenemos de esta forma vamos a unir este lado así con este lado y luego vamos a hacer lo siguiente esta parte que sobresale vamos a doblarla miren ahí una vez dos veces de esta forma ahí está hemos doblado uno y dos aquí en este punto vamos a agregarle una pizca de silicón para mantenerlo fijo pueden usar usar ustedes si desean silicón caliente eso lo dejo al gusto de cada una una vez que lo tenemos de esta forma vamos a colocar aquí en la parte central una pizca de silicón y vamos a unir de esta manera ahí tenemos formado lo que sería el pétalo con ayuda de un ganchito para ropa vamos a sostener ahí para que se mantenga la forma del pétalo voy a volver a repetir el proceso tenemos la cinta y la doblamos de esta forma hacia este lado colocamos una pizca de silicón y luego aquí unimos así formando un ángulo y nos va a quedar este lado de esta forma ahí acomodamos pegamos bien esperamos unos segundos que seque y hacemos un doblez y otro doblez levantamos ahí y colocamos un punto de silicón aquí en esta parte de esta forma una vez que lo tenemos así vamos a colocar aquí silicón líquido de esta manera y luego vamos a proceder a unir ahí está una vez que está así con un gancho para ropa o un gancho de cabello sostenemos un momento para que seque una vez que ha secado nos va a quedar esta parte así de excedente vamos a coger la tijera y simplemente vamos a cortar como tiene silicón no va a necesitar este quemar pero si ustedes consideran ya si lo desean pueden quemar aquí hacia la parte final ahí está de esta forma vamos a preparar aproximadamente 20 pétalos para la flor una vez que ya están listos los pétalos vamos a coger este un círculo de raso de aproximadamente 6 centímetros de diámetro y vamos a colocar silicón hacia la parte inferior como hemos hecho en anteriores videos para posteriormente iniciar el pegado de los 12 primeros pétalos iniciales de el moño que va a decorar la diadema ahí está tenemos el círculo podemos usar también silicón caliente como les digo eso depende del gusto de cada una de ustedes una vez que tenemos esto así vamos a iniciar el pegado colocando también aquí una pizca de silicón de esta manera y vamos a iniciar pegando los 12 primeros pétalos de esta forma colocamos así por la parte posterior y vamos ligeramente pegando superpuestos un poquito ahí está vamos a ir pegándolos todos de esta manera hasta hacer todo el contorno del círculo para luego hacer lo que sería la segunda fila de este moñito entonces yo voy a ir avanzando pegando esto para mostrarles como es que vamos a avanzar la segunda fila una vez que ya hemos pegado los 12 pétalos vamos a colocar el silicón líquido aquí en el borde y en la parte central y vamos a continuar con la siguiente fila de esta forma vamos a ir pegando los restantes pétalos que vienen siendo unos 8 ahí vamos a ir pegando de esta manera siempre como les digo superponiendo uno con otro ahí yo voy a ir pegando toda la segunda fila para mostrarle finalmente como vamos a colocar la flor en la diadema entonces voy a continuar pegando de esta manera los siguientes 8 pétalos una vez que hayamos puesto la segunda fila vamos a coger aquí cinta del mismo ancho color perla de 2,5 cm de ancho vamos a doblar así en 2 aquí yo he colocado una pizca de silicón líquido y vamos a trabajar una rosita para poner en la parte del centro que ya hemos hecho en anteriores videos vamos a formar así de esta manera hacia adentro para hacer lo que va a ser el pequeño botón de la flor y vamos a doblar de esta forma mientras vamos encarrujando hacia el centro estamos usando la cinta doble para que quede brillante por ambos lados como les digo esta pequeña flor ya la he trabajado en anteriores videos aquí simplemente estoy haciendo un recordatorio y esto lo vamos a colocar en la parte central de nuestra flor para posteriormente pegarla a la diadema ahí está vamos a poner así y hasta aquí ya tiene ahí un buen tamaño entonces vamos a proceder a cortar de esta forma el excedente vamos a colocar aquí también este silicón para que se pegue un poco la terminación y así aquí abajo también si desean también la pueden coser yo en este caso simplemente la estoy pegando para que les sea mucho más fácil eso ya como les repito depende de cada una de ustedes ahí estamos una vez que ya está ahí bien pegado vamos a cortar lo que sobra y vamos a proceder a pegar en la parte central vamos a colocar hacia acá silicón líquido y vamos a pegar para posteriormente adherir la flor a la diadema ahí está vamos pegando le vamos a poner este centro ahí queda muy bonito y una vez que ahí está lista simplemente vamos a colocar silicón líquido hacia un lado de la diadema siempre como que hacia el lado izquierdo de esta forma para pegar la flor entonces yo voy a ir pegando para mostrarles como luce finalmente la diadema terminada como ven aquí ya tenemos nuestra linda diadema para el cabello terminado observen ustedes que bonita ha quedado entonces espero que se animen a hacerla no olviden compartir este bonito y fácil video tutorial con sus amigas y amigos así como también suscribirse a mi canal y hacer clic en el botón de me gusta muchas gracias y nos vemos la próxima chau